Entonces, imaginen ustedes la labor que es el ir teniendo a estas más de 180 empresas que van a participar y a la vez irlas coordinando para que todo esté en orden, para que podamos tener un directorio de expositores que salga a tiempo, para que las empresas al momento de llegar a montar, porque tenemos un solo día para montar toda la exposición, más de 5 mil metros cuadrados se montan en un solo día, pues todo el mundo ya tiene que saber qué va a ser llegando, hacia dónde se va a dirigir, qué materiales va a llevar. Entonces, para esto nos damos a la tarea de hacer un curso en donde capacitamos a nuestros expositores para que toda esta logística tenga todo un orden y pueda funcionar de manera conveniente. En todo este proceso, pues se tiene que ir buscando quién va a ser el proveedor del registro, qué medios de difusión vamos a utilizar, qué alianzas vamos a hacer. Natalie, ¿por qué no nos platicas esta parte de las alianzas? Que yo creo que es un tema principal y primordial de Expo Enverdecer, que sin ellos no sería posible. No, pues como bien decías hace un momento, Enverdecer tiene un plan de promoción que no es nada más ya es el evento tres días y ya se acabó todo, ¿no? Como bien decías, se hacen cuestiones de reforestaciones, del cuidado de la mariposa monarca, vamos a eventos durante el año, vamos a escuelas, ya te he visto dando conferencias en escuelas, entonces también hacemos promociones en escuelas y independiente de eso, redes sociales, envíos y toda esta relación que se pueda tener en redes sociales. Sobre lo que mencionabas, Marcela, de alianzas estratégicas, exactamente, tenemos muchas. Sin ellas no podríamos hacer toda la campaña de difusión que hacemos. Tenemos con revistas, con prensa, con radio, con televisión, tenemos medios muy especializados en cuestiones ecológicas, pero también tenemos medios que le llegan al consumidor final. Todas esas revistas que luego vemos que dicen chismes y cosas así, bueno, pues también nosotros tenemos ahí presencia platicando sobre cuestiones ecológicas y de medio ambiente. Y una de las alianzas estratégicas que tenemos enorme e importantísima la tenemos con Green TV. Green TV es este canal precioso que está saliendo al aire ahora mismo. ¿Y qué les parece si para saber más de este canal hablamos con Leticia Carvajal? Ella es coordinadora de producción de Green TV. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, pues ya estamos aquí con Leticia Carvajal. Ella es coordinadora de producción de Green TV. Leti, cuéntanos por qué hacer una alianza estratégica con Expo Enverdecer. Muchas gracias, Natalia. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, para nosotros es muy importante estar con ustedes, ya que Enverdecer es una plataforma súper importante para los pequeños, para los medianos empresarios. Y entonces aquí ustedes se encargan de dar a conocer que hay muchísima gente comprometida y que desafortunadamente son pocas las plataformas y las oportunidades que estas personas tienen para dar a conocer sus productos, encuentras cosas maravillosas. Y bueno, a nosotros, como Green TV, nos encanta estar con ustedes y les agradecemos mucho la oportunidad de que nos permitan estar en su Expo. No, pues a ustedes. Y fíjense que estamos haciendo alianza con uno de los grandes. Es un canal nuevo dedicado 100% a Barra Verde. Cuéntanos un poquito de qué se trata Green TV. Mira, Green TV es un canal dedicado, como tú bien lo dices, a temas medioambientales, temas ecológicos. Nuestro principal objetivo es informar, es difundir, es dar a conocer toda la problemática, dar a conocer soluciones, gracias a programas como el de ustedes en Verdecer. Y bueno, tenemos una barra de documentales, pasan todos los días de 6 a 8 de la noche, tenemos nuestro noticiero, todas las noticias relacionadas con la ecología y con problemas y con soluciones, reportajes. También lo tenemos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, tenemos mesas de debate, tenemos programas de revista, tenemos programas de entretenimiento, programas especializados de perros, tenemos una gran variedad de nuestras programaciones. Ya lo quiero ver, ¿dónde podemos ver a Green TV? Pues estamos en el canal 410 de Cablevisión y también estamos en la página de internet, www.greentv.com.mx y ahí podrán encontrar toda nuestra programación, toda la información y bueno, dense una vueltecita a nuestra página y está muy interesante. Bueno, pues ya lo saben, Cablevisión 410, canal 410, ahí pueden ver toda la programación. Y bueno, muchas gracias Leti por estar con nosotros, muchas gracias a Green TV por esta excelente alianza estratégica que tenemos, que al final del día, si no fuera por este tipo de alianzas, no podríamos hacer nada. Muchas gracias Leti. Muchas gracias a ti y vengan a enverdecer, les va a gustar mucho. Ya estamos. Bueno, pues a mí me encanta lo que está haciendo Green TV con toda su barra y toda su programación, pero bueno, una cuestión importante de todo esto es que la percepción de mucha gente es que la ecología, los productos verdes, que todo esto de la conciencia y la sustentabilidad es súper aburrido. Pero Marcela, tú como especialista en cuestiones ambientales, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues así es Natalia, como bien mencionas, este tema de que la gente lo percibe como un tema aburrido es muy cierto, se han hecho estudios y precisamente los jóvenes son los que están más aburridos de este tema. No les gusta que les pongan la frase de ustedes van a salvar el planeta, ustedes tienen que hacer cosas. Ya están cansados de escucharlo porque aparte los jóvenes son los que ya han estado haciendo esos cambios. Son ya generaciones un poco más adultas las que nos dimos a la tarea de echar a perder un poco el planeta. Pero lo bueno es que todo tiene solución y en Alemania, desde 1986, el Instituto de Mercadotecnia Natural identificó que había un grupo de consumidores muy interesante que lo denominaron por sus siglas en inglés LOJAS, que significa Lifestyle of Health and Sustainability. Dicho de otra manera, es un estilo de vida saludable y estos LOJAS tienen características muy particulares. Son personas que les gusta la buena vida, pero siempre cuidando el planeta, que les gusta irse de vacaciones, pero a lugares donde se pueda encontrar ecoturismo, obviamente comer saludablemente, productos orgánicos y que sepan que cada compra que hacen están siendo responsables con el planeta. No significa que tengan que perder su comodidad o que de pronto sea como volver a las cavernas, que mucho este tema de la ecología la gente percibe que es como perder toda la comodidad. O una cuestión hipiosa. También, eso se da mucho. Entonces, muy por el contrario, los LOJAS es todo un estilo de vida en el que se tienen particularidades que son las que hemos querido tomar y llevarlas a Expo Enverdecer, haciéndolo más un estilo de vida. Y algo muy interesante, y que esto les debe de ahora sí que ser un dato de gran interés para la gente, es que hoy por hoy, estos LOJAS, que hace unos años eran los muchachos que estaban terminando las universidades, que todavía estaban jovencillos, pues ahora son los líderes de muchas empresas. Entonces, este concepto de adquirir productos que sean amigables con el planeta y con la salud, se está llevando a empresas y a corporaciones muy grandes, porque estos LOJAS están ahora encabezando grandes empresas. Entonces, ahora, si quieres ser proveedor de un gran corporativo, tienes que cumplir ciertos lineamientos. Entonces, en Expo Enverdecer, además de que tú como consumidor final vas a poder encontrar una gama amplísima de productos, también los empresarios pueden ir y darse cuenta que ya existen otro tipo de proveedores que te dan soluciones a tus negocios, en donde no solamente se va a beneficiar el planeta, sino también los bolsillos y los presupuestos de todas estas empresas. Entonces, es en Expo Enverdecer que hemos hecho todo un concepto para que la gente se divierta, pueda encontrar negocios verdes, pueda tener información de las últimas tendencias que hay en ecología, de cuál es el estatus del planeta. Es toda una, pues ahora sí, tres días de entretenimiento total. ¡Gracias!